Se completan los partidores. Largaron el preferencial Colonia. Toma la punta el número 3, Damisela Blue. Corre con tres cuartos de cuerpo. Su ubicación del número 1, Hija Atrevida. A cuatro cuerpos, viene accionando el número 6, Opera Cat. Penúltimo ubicación para el número 8, La Bombona. Cierra la marcha a tres cuartos de cuerpo el 5, Indut Tiger. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 400 metros lo van haciendo en 23 segundos con 48 centésimas. Y la punta 13, 3, Damisela Blue. Corre con dos cuerpos sin miedo de ventaja sobre el número 1, Hija Atrevida. A varios cuerpos, viene accionando la competición del número 6, Opera Cat. Penúltimo ubicación para el 5, Indut Tiger. Viene cerrando la marcha el número 8, La Bombona. Mitad de codo. La punta es el número 3, Damisela Blue. Corre con dos cuerpos sin miedo de ventaja sobre el número 1, Hija Atrevida. A la tercera ubicación, se viene desempeñando el número 6, Opera Cat. Pasaron los primeros 800, volcaron el codo sin ingresos al tiro derecho final. Faltando 300 metros para el disco, la punta 13, 3, Damisela Blue. Cuerpos de ventaja sobre el número 1, Hija Atrevida. Afuera se coloca el número 6, Opera Cat. Cuarta ubicación para el número 5, Indut Tiger. Las competidoras enfrentan los últimos 150 metros. Adentro el 3, Damisela Blue. Afuera se coloca el 6, Opera Cat. Entre ambas corre el número 1, Hija Atrevida. Las competidoras enfrentan los últimos 50 metros. Por fuera el 6, Opera Cat. Con la monta de Pablo Rodríguez, impone condiciones en el Preferencial Colonia. ¡Es cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!